Esta Navidad pídete el campamento Masterchef, cocina y diversión en entornos naturales para chicos y chicas de 8 a 16 años. El verano que viene, campamentos Masterchef. Esta Navidad pídete el campamento Masterchef, cocina y diversión en entornos naturales para chicos y chicas de 8 a 16 años. El verano que viene, campamentos Masterchef.